Música 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 Santa Bárbara Plaza Chávez, mares, mares, palomita Música 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 Poczal ya que espai mi, pobre na que espai mi Poczal ya que espai mi, pobre na que espai mi Alája que te pese, se rey de mascar Alája que te pese, se rey de mascar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ana Chata! ¡Enreídos en la baturria! ¡Gracias! La primera baturria Sergio, mil oficios Segunda baturria ¡Roy! ¡Aleja la malatería! ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Como no en el bajo! ¡Aleja la malatería! ¡Gracias! ¡No! ¡Es deberás de ser un gran ¡Gracias! Música 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 Música